Pues a ver qué chingado sale, loco. Que valga la pena la pinche amanecida. Venga, checo, sácatela de esa, loco. Tú no, cabrón, sácate a la ver... Pinche jardinzote, debe estar bien verga. Es un pinche pedón ahí, loco. Mira, el Luferriño en la 13. Carambola, ya sabes que en la 13... Mi checo bebé. Venga, papito chulo, usted puede, cabrón. Manda en el PAG, dice el más horny de los hornis. Ese de rojo. Ah, que sea la Verstappen. Ese de la verde. ¡Ondéalo al alto! ¡Vámonos, Ricky! Pues ahí va el pinche Maximiliano liderando. Se va a pelar el pinche loco, desgraciado, vale más. Pues ya el pinche checo rebasó el Risas. Vaya, a ver si levanta el ánimo, cabrón. Íralo como lo corretea. Acelere el chofer. Acelere el chofer. Que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Estos traen un agarrón, pinche Estela. Menos van a ser la de Frederick Basiu. Freddy, my love. Órale, Wanguin. Písale, Padre Santo. Pinche Albon, estás bien pendejo. Diez segundotes, por baboso. Ay, sí. Vuelta rápida para nariz. No la vayan a cagar, cabrones. No la vayan a calabaciar. Ya ven que son una cosa bárbara. Ustedes, pinches de arañones. Pérez. Pérez en séptimo. Ya, ya está abierta la pinche ventana de cambios de gomas. Hablen al chiquiboxbox. Pinche pajarote. Eres un imbécil. A ver si con este pinche Sting sí funciona la vaina. Y va sobre el pinche Hulkenbarga. Mándalo a la idem, checo bebé. Mándalo a la idem. Ahí está. No manches. No mames. Estamos entretenidos el pinche debate presidencial con la Xochitl y la Sheinbaum. Píquenle, píquenle a votar por el piloto del diablo. Tiene enviada todavía. Pichi Maximilian. Se le está cayendo la carcacha. Ahí va su mana sobre él. Ahí va su comadre. Aplauso, aplauso. Mano, manos arriba. Pichi Maximilian. Siente que lo cuerea su papá. Vélate, Baltazar. Que te van a partir toda tu pichi Marry Christmas. No mames. Casi lo alcanza. La pinche blandita, cara. Carambolas. No pudo el Wanguin. Ahí quedó. Pichi Maximilian. De su dola. Aquellito. No manches. Ay. Monegasco tercero. Carambolas. Pichi Sheco octavo. Ya ni la chinga. Vámonos a la Verstappen. Así como estos. Procedo a irme corriendo. Alámeme. Carrera paupérrima. La neta me hubiera quedado dormido. Vámonos a la Verstappen. Ah. Y Checo. Ya chambeale, papito chulo. Ya ni la chinga.